Hola, hola, bienvenidos una vez más al canal más dulce y saludable de todo YouTube. Yo soy Aussie y si es tu primera vez por aquí te recuerdo que puedes suscribirte en el botoncito de ahí abajo, darle dos veces clic a la campanita para que no te pierdas ninguna de mis nuevas y saludables recetas. El día de hoy les traigo una propuesta que sé que les va a encantar, que es fácil, rápida, con una combinación de sabores increíble y poquitos, muy poquitos ingredientes. Así que si les parece, comenzamos. Hacer esta receta es muy sencillo y vamos a comenzar triturando galletas integrales o sin azúcar, las que consigan, en una procesadora. Una vez que conseguimos un polvo fino, vamos a añadirle agua. Y sí, sé que esta parte suena un poco extraña porque lo normal es añadirle algún tipo de grasa, pero créanme, con agua también funciona y así ahorramos unas cuantas calorías. Vamos a intentar conseguir una masita con esta textura, suave, manejable y nada pegajosa. Y una vez que la tenemos, vamos a colocarla sobre un recipiente con papel vegetal para evitar que nada se quede pegado. Y nada, con ayuda de una cuchara o nuestras manos ligeramente húmedas, vamos a ir esparciendo la masa en toda la base del molde. Una vez que la tenemos, la llevamos al congelador por aproximadamente unos 10 minutos. Mientras tanto, vamos a preparar el delicioso y facilísimo relleno. Todo lo que vamos a necesitar es leche de coco, la mía es de lata, pero pueden usar la que consigan. Añadiremos yogur, yo estoy utilizando un yogur de soja sin azúcar, pero pueden utilizar un yogur natural también sin azúcar, aquí como prefieran. Añadimos el jugo de limón, que es el toque protagonista de esta receta. Estevia o algún tipo de endulzante natural a tu gusto. Y lo vamos a mezclar muy bien. Como esta receta es sin horno, vamos a necesitar algún tipo de gelificante para nuestras barritas. Así que puedes utilizar cualquiera de estas tres opciones. Gelatina neutra en polvo, es decir, grenetina. Hoja o láminas de gelatina neutra. O mi opción favorita, agar agar, que es un gelificante 100% de origen vegetal. Vamos entonces a hidratar nuestro agar agar en agua, igual que como haríamos con la grenetina en polvo. Mezclamos muy bien hasta que quede completamente disuelto. Ya que lo tenemos, lo añadimos a la mezcla de coco y limón. Lo mezclamos muy bien y lo vamos a cocinar a fuego medio por aproximadamente 5 minutos. Deben saber que para activar el poder gelificante del agar agar, debemos cocinar la mezcla o parte de ella por aproximadamente 5 minutos. Este proceso no es necesario si utilizas láminas de gelatina o grenetina. En este punto sacamos las galletas del congelador, que ya deben estar congeladas y bien compactas. Y vamos a verter nuestra mezcla. Si tus galletas no están bien congeladas, entonces espera que se enfríe un poquito la mezcla para que no se deshagan. Y bien, ahora simplemente lo vamos a llevar a la nevera por aproximadamente unas 2 horitas o hasta que cuaje. Si necesitas ideas fáciles y deliciosas para llevar fuera de casa, recuerda que acabo de sacar mi nuevo curso online BentoBox. Así que les voy a dejar el enlace en la cajita de información. Y listo, les dije que iba a ser súper sencillo y aquí tienen este pedazo de tarta fresca y muy, muy deliciosa. Y estas barritas hasta aquí ya se ven y están perfectas. Pero si vas a presentarlas a tu familia, te recomiendo decorarlas, ya sea con coco rallado o con rodajitas de limón. Le darán un toque espectacular. Es fresca, saludable, rápida y está súper deliciosa. Así que bueno, espero que la pongan en práctica y si lo hacen no se olviden de etiquetarme en mis redes sociales. Les mando besitos dulces, muy, muy dulces porque aquí no estamos a dieta y nos vemos a la próxima. ¡Chau!